Un consejo importantísimo a todos los futboleros de Costa Rica Descarguen OneFootball si quieren estar al tanto y bien informados de todo lo que hagan los legionarios ticos en el extranjero Minuto a minuto, noticias, mercado de pases e información de fútbol mundial en general la encuentran aquí Les dejo completamente gratis el link de descarga en los comentarios y la descripción ¿Qué va a pasar con Keylor Navas? Hoy está de cumpleaños Keylor Navas pero hoy se ha confirmado en el día de su cumpleaños que no va a jugar en el Bayern Múnich El Bayern Múnich lo estuvo sondeando y no fue un invento de la prensa, no fue un rumor ahí que se perdió en el olvido No, de verdad existía la posibilidad de que Navas recalara en el equipo más grande de Alemania Pero ha sido descartado porque tiene 36 años y para lo que cobra el Bayern Múnich consideró que no era una inversión que valiera la pena Keylor Navas gana 12 millones de dólares anuales para los 11 que gana Manuel Neuer Escuchen bien, o sea, Keylor Navas es uno de los porteros mejores pagados del mundo y de la historia quizás Porque son muy pocos los arqueros que llegan a ganar cantidades tan grandes como esta Gana más que Manuel Neuer con todo lo que significa Neuer para el Bayern, para el fútbol alemán Gana más que él en el PSG Entonces me imagino que ellos pusieron todo en una balanza y dijeron no, no vale la pena Un tipo de esa edad venir a ganar ese salario Entonces hay un dilema sobre qué va a pasar en la carrera de Keylor Navas También considerando que ya le están buscando reemplazo en el PSG Y les estoy hablando de Mateus Magallanes, lo digo en castellano, en portugués es Magaláes No sé cómo se pronunciará Portero de 30 años del Braga, portero brasileño del Braga de Portugal Que ya varios medios lo están colocando como un posible reemplazo Como suplente de Gillo Donnarumma y de Keylor Navas obviamente cuando se vaya Keylor Entonces ellos están me imagino dando por hecho que se les va a ir Pero el hecho es que Keylor tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024 30 de junio de 2024, es decir todo el año que viene y la mitad del siguiente Después de que Christophe Galtier decidiera de forma tajante Que el titular iba a ser Donnarumma y el suplente iba a ser Keylor La situación no está tan fácil para el portero Tico No sé qué estará pasando por su cabeza Él tiene la posibilidad de sentarse y esperar a que termine su contrato Algunos jugadores lo han hecho, he visto muchos jugadores en el mundo hacerlo Cuando tienen muy buenos contratos y no lo quieren soltar Habrá que ver si tiene otras ofertas Aunque no deben ser muchos los equipos que le pueden pagar lo que está ganando ahora Y habría que ver también si él quiere seguir jugando fútbol de alta competencia Porque quizás un equipo de la MLS se lo puede traer Algún equipo de México con un salario un poquito menor obviamente No creo que nadie esté en condiciones de pagarle lo que gana en Francia Habría que ver qué está pasando por la cabeza de él Si él quiere seguir jugando en el máximo nivel O si ya se considera consagrado Ya logré todo lo que quería lograr Que perfectamente lo podía hacer Y poder irse a jugar a una liga un poquito más livianita Y siempre ganar buen dinero Pero definitivamente que me gustaría Y estoy seguro que ustedes están conmigo Nos gustaría que los últimos años de vida útil De este gran futbolista Por lo menos podamos disfrutarlo viéndolo Y no sentado en el banquillo de un equipo de Europa No sentado siendo suplente de Donnarumma A mí me gustaría verlo Váyase a donde se vaya México, MLS, Zapriza tal vez los últimos seis meses de su carrera Si es que él se quiere ir a retirar al futbol tico Pero también lo veo muy difícil Lo que sí como les digo es que a donde fuera que se vaya Lo lindo sería poderlo ver retirarse en actividad Y no esperando ahí que a las cansadas le den alguna oportunidad En el PSG Bueno gente Quisiera saber la opinión de ustedes A donde les gustaría ver a Keylor Navas en los próximos dos, tres años de carrera Si les gustaría verlos en este continente Si les gustaría que siga en Europa Si debería seguir en el PSG Y que le paguen el contrato Porque contrato es contrato Quisiera saber ustedes que opinan Me dejan su punto de vista acá en los comentarios Y no se les olvide que si quieren apoyar este canal Pueden hacerlo suscribiéndose Dándole like Y activando la campanita Para seguir viendo en sus celulares Videos como este Abrazo amigos